Entre el 15 y el 16 de marzo empecé a tener síntomas de una gripe. Y a los siete días yo sentí que no mejoraba. En diciembre del 2019 empieza a aparecer una nueva enfermedad, un virus de los cuales ya se conocían algunos de ellos, pero este totalmente diferente. Empezaron con cuadros de faringitis. Yo creo que el síntoma más común, el dolor de garganta. Este virus provoca que no percibamos la baja oxigenación. Somos tres especialistas en temas médicos que nos interesa compartir nuestra experiencia. No solo como técnicos en la materia, sino como lo que todos somos algún día. Pacientes, bienvenidos a El Camino del Paciente. En diciembre del 2019 empieza a aparecer una nueva enfermedad, una neumonía totalmente diferente a las que estábamos acostumbrados a ver en la medicina. Esta nueva neumonía causada por un germen desconocido. Al poquito tiempo se identifica qué era lo que estaba causando esta enfermedad. Esta enfermedad se trataba de un coronavirus. Un virus de los cuales ya se conocían algunos de ellos, pero este totalmente diferente. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud la clasifica como un nuevo coronavirus denominada SARS-CoV-2 o enfermedad del COVID-19. China empieza a tener exponencialmente muchísimos casos. Y estos casos, finalmente, lo que tenía que suceder, emigran a todo el mundo. Y finalmente todo el mundo se empieza a contagiar de esta terrible enfermedad. Durante mi niñez fui un niño sano. Nunca padecí de alguna enfermedad. Me alimentaba adecuadamente. Y nunca tuve un problema de algún padecimiento grave. Normalmente en esa época no era muy común asistir al doctor. Normalmente eran remedios caseros los que los padres en ese tiempo nos inducían a tomar. Durante mi adolescencia practiqué mucho deporte. Estuve haciendo, ejercitaba. Una vez que fui, ingresé a trabajar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Al poco tiempo, al año aproximadamente, fui invitado a participar en las labores sindicales. Y en ese momento siento que fue cuando cambió mis hábitos de vida. Fue cuando inicié mis hábitos de fumar, de tomar. Más frecuentemente que lo que hacía cuando mi adolescencia. Antes de la enfermedad tenía el hábito del alcoholismo y del tabaquismo. Sin embargo, a pesar de estas dos situaciones, su salud se puede tener como referencia siempre fue sano. Los signos y síntomas de esta enfermedad empiezan a ser atípicos, desconocidos, que desconciertan a todos los científicos y médicos de todo el mundo. No se tenía un tratamiento específico. Por eso empieza a haber casos tan graves, casos tan severos, algunos totalmente atípicos, de los cuales pueden ser una sintomatología muy leve, pero que lamentablemente ha llevado a la muerte a muchos pacientes. Todos sabemos que estamos viviendo una etapa difícil a nivel mundial por el coronavirus SARS-CoV-2, de la cual tenemos aquí un invitado muy especial, que es el doctor Rodrigo Quesada Zambrano, que nos va a platicar acerca del problema en que estamos viviendo, en qué fase está la enfermedad y cuáles son las posibilidades de tratamiento, dependiendo de la etapa en que estemos. Coronavirus es un virus de diferente composición de proteínas. Este coronavirus en particular entra en contacto con nuestro cuerpo a las vías respiratorias y ahí se introduce con una llavecita que tiene a las células de nuestro cuerpo y se empieza a autocopiar. Se llena esa célula de virus, explota la célula y libera muchos virus que van a buscar otras células que infectar. Y así es como se va desarrollando la infección. La capacidad de nuestro cuerpo puede detenerla con células de defensa y que a su vez generan anticuerpos que van a inmovilizar este virus. En algunas ocasiones, nuestro cuerpo puede controlar rápidamente este proceso de infección y en otras le cuesta más trabajo y puede expanderse el virus y causar reacciones de inflamación severa en nuestro cuerpo. ¿En cuántos días se divide cada etapa de la enfermedad para que el paciente pueda ser viable y pueda tener, pues ahora sí que una salud buena y que disminuya su índice de mortalidad? Se sabe muy bien que el periodo de incubación es de tres días a catorce días y la etapa crítica va de los seis días a los diez días. Si el paciente, después de empezar los síntomas, llega a los diez días en buenas condiciones, sin baja oxigenación, ya va a ser difícil que se complique. Pero si a los seis días empieza con baja oxigenación, el virus se está comportando en forma agresiva, le está causando mucha inflamación y entonces es preferible hospitalizarlo. Son las señales que tenemos. Este virus provoca que no percibamos la baja oxigenación. Si nuestra oxigenación baja, sentimos que nos falta el aire, sentimos que no respiramos bien. Pero los pacientes con infección por SARS-CoV-2 no pueden andar con 80, incluso con 70 de oxigenación y se sienten bien, un poco cansados, pero se sienten bien. Pero entre ese 80 y 70% y fallecer, son horas. Entre el 15 y el 16 de marzo, empecé a tener síntomas de una gripe. Acudí con una doctora y me recetó un antibiótico y un antigripal, el cual estuve tomando durante siete días. Y a los siete días yo sentí que no mejoraba. Comentando con mi esposa, tenemos un médico cerca. Acudimos con él y me volvió a recetar, me incluyó algún medicamento, incluyendo eucalipto, porque sé que tenía yo alguna, tenía problemas de espectoración. Pero no mejoraba, no mejoraba, no mejoraba. Desgraciadamente, mi esposo empezó con un problema de gripa, lo cual consideramos un diagnóstico normal. Pero, sin embargo, a pesar de que empezaban los rumores del ingreso de este tipo de virus, nunca pensábamos que fuera él a tener este tipo de contagio y obviamente de complicación. Se me empezó a agudizar mucho, mucho el problema bronquial. Empecé a tener síntomas de temperatura y en la noche acudimos con la doctora, una neumóloga, una especialista. Me tomó, me puse el oxímetro y detectó que yo andaba como 86, más o menos. Y eso fue lo que la alarmó y inmediatamente detectó ella que requería yo de una placa. Como anécdota fue que inmediatamente nos encerró a mi esposa y a mí, allí en su consultorio, y nos indicó que no saliéramos. Hasta en tanto no tuviera el resultado de la placa que me había indicado que me tomara, le presenta la placa y nos indica que inmediatamente tuvimos que acudiéramos al hospital más cercano porque ella tenía la idea de que yo ya tenía un problema de COVID. En ese momento, cuando nos dijo la doctora, sí me dio entre temor, preocupación y miedo. Anímicamente y emocionalmente te afecta mucho porque piensas en tus hijos, en tu familia, en tus nietos y piensas en las cosas que no hiciste o que no pudiste hacer porque, bueno, te vas enterando y dices, a lo mejor ya me tocó y, bueno, ya, pues igual, ¿no? Va a ser los últimos momentos o días o horas que a lo mejor yo pueda estar sana. En México, ¿cuál sería el principal factor de riesgo? En México el principal es la obesidad. Nos cuesta mucho trabajo los pacientes obesos, sacarlos adelante, los problemas del corazón, los problemas renales crónicos y los diabéticos. Y hay un fenómeno que yo estoy viendo como médico, que los pacientes que tienen problemas para respirar por la nariz es más complicado también que salgan adelante. Pueden ser totalmente sanos, pero si tienen desviación del tabique nasal, si tienen ríndice alérgica, si tienen hipertrofia de cornetes, les cuesta trabajo respirar por la nariz, más la inflamación otra vez por el virus, hacen que sean pacientes difíciles de ayudarles, difíciles de sacarlos adelante. ¿Y cuál sería el tratamiento indicado en este tipo de pacientes, los que están en casa, en domicilio? Hay medicamentos que son de fácil aplicación, como los esteroides, que son actualmente tratamientos de primera línea en pacientes que tienen una inflamación moderada a severa. Son los esteroides. Hay otros medicamentos de apoyo, como protectores gástricos, broncodilatadores, o sea, medicamentos que abren las vías respiratorias, que desinflaman los pulmones en forma de aerosoles. Hay medicamentos que son controversiales, como la citromicina, la ivermectina, pero esos son tratamientos que ya debe de manejar el médico general y si tenemos opción a un médico especialista, sería lo ideal. Acudimos con la doctora, quien me mandó un tratamiento y a la vez indicó que tendría que hacerme la prueba del PCR. En el quinto día recibió una llamada a teléfono y que ahí fue donde recibí mi primer impacto cuando le comentan a ella de que sí fui invadido por el PCR, por el COVID. De cinco cepas que normalmente tiene el COVID, yo ya tenía cuatro cepas. Acudimos con el doctor ya en el hospital donde anteriormente habíamos sido las manos. Me confirmó que tenía una neumoniada típica a ella, pero reaccionó en ese momento y dijo que vamos a tomarle una placa. Cuando me manda a llamar, dijo, ¿sabe qué? Pues el resultado fue manifiesto de la placa como el daño que yo ya traía en los pulmones. Inmediatamente me indicó, me comentó de que sí, que me iba a quedar, que me iba a internar. Cuando él ingresó, yo iba con mucho temor, mucho miedo, pero iba con mucha esperanza, mucha esperanza de que él iba a salir bien. Al entrar era un cuarto donde había cinco camas y el primer impacto al entrar fue que estaba una señora ya entubada. Entrando luego me pusieron el suero y ese día en la noche sí me pusieron un anticoagulante. En sí, en sí, los doctores lo único que hacían era checar, pedirme que me inclinara, que me sentara, tomarme con el suero para checarme los pulmones y un comentario extra o una información extra nunca, nunca me la dieron. Pero yo en ese inter del otro día yo empecé a sentirme cada día más mal, mal, me sentía mal. Doctor, en relación a su experiencia, ¿en qué condiciones o en qué etapa de la enfermedad llegan al consultorio los pacientes con el suero? Yo atiendo a dos grupos de pacientes. En el consultorio generalmente veo pacientes con una enfermedad leve, moderada y en el hospital generalmente es moderada, severa. Lo que me encuentro con esos pacientes es que empezaron con cuadros de faringitis, dolor de garganta. Yo creo que es el síntoma más común, el dolor de garganta. Y desafortunadamente el dolor de garganta es una molestia muy, muy frecuente en la población general. Y así lo toman los médicos generales con los que van de primera instancia estos pacientes. Aguas. Puede ser el inicio de una infección por SARS-CoV-2 y tienes que estar pensando en ponerte en cuarentena por el bien de todos y hacerte tu prueba de PCR para COVID. Hay que estar en alerta. Si hacen PCR, sale negativo, yo les sugiero que hasta que no se sientan bien, sigan en vigilancia. El otro síntoma muy importante de SARS-CoV-2 es cansancio, es fatiga. Es máxima alerta, definitivamente cuarentena, estarse checando su oxigenación dos o tres veces al día es muy fácil de hacerlo. Solo te pones un sensor en el dedo, los hay ya en todas las farmacias. Si tu prueba de PCR es positiva, tienes que extremar vigilancia. Y si eres una persona de alto riesgo, mayor de 60 años de edad, diabético, obeso, hipertenso, cardiópata, tienes que ponerte manos del especialista y iniciar medidas de apoyo. Y una vigilancia mucho más estrecha. Es posible que los hospitales estén saturados y no alcancemos a hospitalizar a todo ese grupo de pacientes. Pero lo ideal es que un paciente que empieza a bajar la oxigenación se hospitalice. Hay muchos pacientes que empieza a bajar la oxigenación, se les pone oxígeno y salen adelante. Pero muchos pacientes también nos llevan ya a urgencias con unas oxigenaciones muy bajas ya prácticamente para ponerlas en terapia intensiva bajo ventilación mecánica. Entonces, la vigilancia de estos pacientes es vital para tener una menor mortalidad. ¿Qué sucede ahorita en México, por ejemplo, si no hay hospital o el paciente no tiene los recursos para ingresar a un hospital privado? ¿Cuál sería el manejo indicado en domicilio, por ejemplo, si estamos hablando de que está en la etapa inicial y el paciente tiene seis días, entre seis y diez días? Todos los pacientes que tienen baja oxigenación deben de tener un suplemento de oxígeno. Porque si no alcanzan hospital privado, hospital público, por lo menos se les debe de acompañar con oxigenoterapia. Eso es fundamental. Y lo que sirve es el concentrador de oxígeno. El concentrador de oxígeno, mientras haya electricidad, te mantiene oxigenado 24 horas al día. Si no hay lugar en hospital, oxigenoterapia. Los concentradores de oxígeno son muy fáciles de manejar y lo vamos a ajustar de acuerdo a mantener la oxigenación del paciente arriba del 90%. Sabemos que el 94% es lo normal, pero arriba del 90% y cuando menos, arriba del 88%. Si no logramos el 88%, podemos ayudarle al paciente a dormir boca abajo o a acostarse boca abajo y eso va a mejorar mucho su oxigenación el mayor tiempo que pueda. Se considera más de 16 horas al día boca abajo. Una doctora que me fue la que me informó de que estaban haciendo trámites para que yo saliera de ahí, pues ahora sí que el alma volvió a mi cuerpo. Me benefició psicológicamente y hasta me estimuló mucho para pensar de que ya en el hospital pudiese tener particular, pudiese tener otro tipo de tratamientos como el que yo estaba recibiendo ahí. porque yo no veía que me pudiesen, que pudiese mejorar, ¿no? La decisión del traslado a nivel particular, pues yo creo que contribuyó a que obviamente estuviera más tranquilo mi esposo, obviamente a que yo estuviera también más tranquila porque bueno, al final para mí era preocupante que no hubiera tanta continuidad en la información, en los informes. O sea, un día le informaban una cosa, otro día el otro informe. Los medicamentos que me aplicaron, la mejora fue muy rápida. Me sentí mucho mejor al segundo o tercer día. Sobre todo porque los doctores, el doctor que me atendió, el que estuvo atendiéndome, todos los me indicaban que íbamos mejorando, que íbamos mejorando, que íbamos mejorando y así. Mañana, tarde y noche y así mi estancia en el hospital, pues fue, la mejoría fue muy manifiesta hasta el día que salí. El doctor me indicó que tenía que tener el oxígeno durante un mes, pero ese oxígeno se prorrogó durante cuatro meses y me dio por qué. Posteriormente, en este inter que comento, me mandaron a hacer alguna tomografía y el diagnóstico fue de que el daño que yo tenía a los problemas era del 90%, que fue del 90%. Cuando un paciente ya adquirió la enfermedad y tuvo la fortuna de salir adelante de este proceso, ¿qué porcentaje hay de riesgo que vuelva a reinfectarse o reinfectar alguna otra persona? Pocos pacientes se han reinfectado nuevamente y no sabemos exactamente cuánto tiempo dure la inmunidad contra este virus después de sufrir la enfermedad. Tenemos que tener precaución, podemos haber tenido prueba positiva, pero seguir siendo susceptibles a infectarnos. Y la otra cuestión, los pacientes que ya sufrieron una neumonía tienen menos riesgo, pero se tienen que seguir cuidando exactamente igual. ¿Cuál sería el pronóstico en cuanto al futuro? Yo espero que de acuerdo a todas las proyecciones que existen, que para finales del año ya estemos sin esta pandemia, que tengamos una vida más normal. Ya por último, yo quisiera tener un reconocimiento a mi esposa, Laura, a mis hijos y a todos los demás que me ayudaron a pasar este amargo, 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 a esta amarga experiencia que no se la desea nadie. Mi corazón con ustedes y mi agradecimiento por toda la vida. Gracias a la inversión y al estudio de todos estos científicos, empiezan a desarrollarse la creación de una vacuna. Afortunadamente, en un lapso de un año, se logra obtener esta vacuna y entonces aparece un rayito de esperanza para la cura mundial. Sin embargo, esta enfermedad nos ha cambiado rotundamente nuestra manera de ser. Nuestra nueva normalidad, nuestra nueva realidad va a ser muy diferente a lo que estábamos viviendo antes de esta pandemia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a curar esta enfermedad? Aún no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que gracias a la vacuna vamos a tener un tiempo mucho más corto y esperando para que se lleve a cabo esta cura. Vamos a tener que seguir utilizando cubrebocas, utilizar la sana distancia, los geles en las manos y en muchas otras partes. Ni modo, tendremos que acostumbrarnos, pero finalmente la ciencia y el espíritu del ser humano va a vencer a esta terrible enfermedad. y el espíritu de la vida a esta terrible enfermedad. Gracias.